Espero estén bien, se estén cuidando y se estén portando bien. Bueno, se acerca una fecha importante para todos. Entonces nosotros vamos a hacer una tarea igual de importante y especial. Nosotros vamos a trabajar con una tarjeta. Esa tarjeta va a ser dedicada a sus mamás. Entonces, para realizar la tarjeta nosotros vamos a tener que tomar en cuenta los siguientes materiales. Vamos a utilizar una regla, tijera, colores, pegamento y material reciclado. Nosotros vamos a utilizar material reciclado como por ejemplo yo acá tengo una carpeta que ya no estoy utilizando y a la que le daré un nuevo uso. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es en nuestro material reciclado vamos a dibujar un rectángulo con un lápiz carbón o con uno de los colores. Una vez dibujado el rectángulo nosotros lo vamos a recortar con nuestra tijera. Ahora, ya hecho esto nosotros vamos a tener algo así. Le vamos a dar forma ahora. Ya tenemos la base. Vamos a doblarlo por la mitad. Y ya tendríamos esto. Es la base de nuestra tarjeta. Ahora, para decorarlo podríamos utilizar los colores y empezamos a pintar sobre ella corazones o algún tipo de imagen o dibujo que ustedes sientan que sea especial para sus mamás. Bien, para hacer corazones ya sea con otro material de otro color o con otra cartulina si tienen más material, entonces nosotros vamos a tener un pequeño rectángulo al que le vamos a doblar así por la mitad y luego vamos a cortar un medio corazón. Una vez recortado lo desdoblamos y tendríamos ya un corazón. Ahora, haciendo esto nosotros vamos a ir decorando nuestra tarjeta y en el mensaje que van a colocar por dentro ustedes van a colocar algo significativo para sus mamás. Ya sea, ya sea, te amo mamá, feliz día mamá y pueden agregarle un dibujo también. Entonces, háganlo. Ahora, para seguir con la clase vamos a ir con la parte musical. Y vamos a aprender una canción que yo compuse especialmente para ustedes chicos. Esta canción tiene una letra bien simple que ustedes van a manejar y anteriormente se aprendieron otra canción. Bueno, entonces hoy vamos a aprender una canción especial para la fecha también. Y la letra dice así, te amo mamá. Entonces, te amo mamá. La segunda parte dice, eres lo mejor. Eres lo mejor, lo repetimos. Y la tercera vez, eres lo mejor de este universo. Como un pequeño ahí trabalenguas. Entonces, vamos a ir cantándolo ya, agregándole la melodía. Para ello nosotros vamos a respirar primero. Respiramos por la nariz al inhalar y exhalemos por la boca, soltando el aire de manera suave. Para relajar los pulmones y relajarnos nosotros también. Ahora, esta canción posee notas mantenidas. Quiere decir que vamos a mantener notas y son un poco difíciles. Por eso tenemos que respirar de manera correcta. Entonces. Te amo mamá. Luego respira. Te amo mamá. Ahora, eres lo mejor, eres lo mejor, eres lo mejor de este universo. Ahora ya con el ritmo iría de esta manera. Te amo mamá. Te amo mamá. Te amo mamá. Eres lo mejor, eres lo mejor, eres lo mejor de este universo. Te amo mamá. Te amo mamá. Ven que son notas mantenidas. Ahora vamos a volverlo a hacer. Una vez más para que ya se la aprendan y se la dediquen a sus mamás. Respiremos, exhalemos y cantemos. Te amo mamá. Te amo mamá. Eres lo mejor, eres lo mejor, eres lo mejor de este universo. Listo Ahora Ustedes practiquen la canción Dedíquensela a sus mamás Ejerciten mucho su respiración Y hagan los ejercicios de respiración Y luego Ustedes al hacer su tarjeta Le toman una foto y me la mandan Vemos chicos